¡Suscríbete al canal! Y pues no quiero spoilearme de nada de este DLC No quiero saber pues los trucos, los secretos, las cosas que tengo que hacer Y todo quiero aprenderlo pues por mí mismo Así que bueno, nos habíamos encontrado con esta cactus Que se parece un poquito a Togemon de Digimon Me recuerda a Togemon de Digimon Y pues nos pasamos también el primer jefe en el video pasado Después me salió esta escalera Que pues dice que nos va a llevar a un sitio súper especial, ¿no? El enroque del rey Aquí, en esta zona Me enfrento contra un caballo Un caballero que es un caballo Es algo increíble, es muy gracioso, eh, la verdad Es tan gracioso que me dan ganas de matarlo De verdad, dan ganas de ahorcarlo Porque, bueno, no es cosa sencilla Este rey es muy troll, eh Les ruego que procedan al próximo combate Pero alto, no olviden que las armas y los amuletos no sirven de nada Bueno, aquí tenemos que jugar más aparte con puro parry Tenemos que ganarle a los enemigos con puro parry Así que... Vamos allá Vamos a intentarlo Ya lo intenté en el video pasado Y este caballo me está molestando Pero como no tienen una idea, eh De verdad, me está molestando más que nunca Miren, miren, tiene algo Tiene algo pues, algo que te molesta con su cara Sinceramente, miren, más aparte te hace así la finta de Ben Vení, vení, venía por mí Toma, pero con la cara de esta pá Pues mira, ya te llevaste dos, tonto Venía por mí Aquí estoy, aquí estoy, crack Aquí estoy Mira, vení Uy, guacho Para, guacho Ya leí dos más ¡Ojo! Hoy estoy intratable Este, este era el día Hoy era el momento A ver, no he jugado nada desde el video Eso Es que se me lengua la traba por Por la epicidad que estoy logrando Ya logré más que en el video anterior Contra este caballo A ver Macotito está mejorando Sí, sí, sí Vamos a tratar de que esto no pare Que no pare la fiesta Porque todavía puede ponerse feo A ver Estoy intentando ganarle el caballo El caballo se pone loco El caballo quiere Uy, ujo ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué? A ver De repente te hace como que A ver Yo no sé qué es ¿Qué hace el caballo? Como que te hace una finta Te golpea Mira Ahí está Y ahí como que le puedes golpear Pero se pone rapidísimo En guardia, ¿no? Ya sé que se hace Ya sé Ahora cuando me lo vuelva a hacer Lo hago bien ¿Y eso? Pues te lleva dos No, ya perdí Estoy más muerto que nadie Estoy muertísimo Miren Ahora esto Toma No No se puede No se puede No se puede Tenías que ser más rápido Macoto Tal vez sí Pero hice mucho Le bajé casi la mitad Ya creo que ya lo había hecho antes Venga, venga, venga Vamos Una vez más Una vez más Si no me voy, ¿eh? Me voy Jefe caballo No, es que este Creo que solamente Cuando se ponga En este modo Mira En ese modo Es cuando le pego dos veces Y me voy tan tranquilo Como Como un arbusto Venga, vení Guacho Miren No, no, no Me finta, me finta, me finta Me quiere hacer algo Toma ¿Y eso? Pues toma dos Me golpeó tres Y la misma ¿Y aquí? ¿Quién quiere que la haga? No, el caballo Este es más troll Que nadie No se puede No se puede golpear El caballo ahí Me está molestando El caballo este Es que hay momentos Donde parece que lo puedes golpear Pero no es cierto Es mentira Mira, aquí estoy Venga, vení Guacho Toma Uno, dos Y tal vez hasta un tercero Hubiera estado bien Creo que hay que aprovechar Cada vez que te golpee Él a ti Aprovecha y dale tres golpes Tú Cada Que cada uno Sean tres golpes Para él Mira Aquí este Se lleva dos Tal vez tres Casi, casi tres No le puedo golpear No, no, no Aprovecha Tres, tres Tres, tres Tristes Trigres No, no, no Estoy muerto Me morí Me estampé contra la espada Vuelvo a intentar Pero creo que le quitamos bastante Hay que aprovechar Hay que aprovechar Cuando él nos golpea Nosotros hay que golpearle Tres veces Y eso Es que se pone En plan loco Ah, ya veo Hay veces que se pone Como jadeando Y hay veces que no ¿Ya vieron? Miren, hay veces que se pone jadeando Y hay veces que no Qué asqueroso Es este jefecito Miren, ¿ya vieron? Hombre Se lo llevo De gratis Venga, venga Guacho Venía por mí Se pone jadeando Venga, Guacho No Ese no era el momento Ese no No, no Este tampoco Es el momento Este es el momento Se pone jadeando No se pone jadeando Nunca A ver Una vez lo hizo Y ya después ya no Bueno, toma Creo que solamente Se pone jadeando ahí Tenemos que seguirle ahí En la contraofensiva No No, no, no Estoy muerto Estoy muertísimo Pero Le estamos quitando vida, eh Ojo Y no poca Pero todavía nos falta Llegar a la mitad de vida Creo que Tendrá otra fase O algo así, ¿no? Ya quiero ver Que se ponga más loco ¡Es la madre! No, no me gusta Volver a intentar Me lo paso en este video Se los aseguro Si no No termino el video Y esto Se pone jadeante No le pude pegar tres veces Porque no controlo A la Esta tacita A este cáliz Mira No se pone jadeante Venga, venga Vení, vení Vení tú guacho Vení tú guacho A por mí Toma Jadeando Y te pego otra vez Ahí hace cosas raras, eh Pero bueno Le pego dos veces Le pegué dos veces, gente Le pego otras dos Tres ¿Por qué no? Tres veces Se pone jadeando Una Y casi dos Gua Ahí fue algo muy bueno, eh Venga, vení, vení Vení guacho Vení Que tú me haces aquí La del escorpión Yo te hago la del escorpión también No, no, no No, esta me está ganando Le hice tres No, pero eso no cuenta, eh Makoto, eso no cuenta Tres Pero son fáciles Este juego es muy fácil No sé cómo pierdo con este juego ¡No puede ser! Me acerqué demasiado ¿Cuánto le quité? ¡Le quité bastante! Se los dije que lo pasaba el caballo Es que iba a saber Iba a adivinar su patrón de muy Movimientos tarde o temprano, eh Yo soy un jugador de estos ¡Ay, madre mía! No le pego por detrás ¡Ah, es asqueroso! Venga, inténtalo Inténtalo, Sonso Que te pego dos veces Y casi tres Venga, inténtalo Inténtalo otra vez Intenta Intenta hacerme aquí tu baile Toma No, no es cierto No es cierto Qué falso, eh Qué falso Qué mal hecho está este juego No es cierto Está muy bien hecho, eh Hay que decirlo Toma Una, dos ¡Tres! Tristes tigres Ya está, muere La mitad de la vida exactamente Tengo cuatro de salud Y con estos cuatro de salud Tiene que ser suficiente Contra este señor, eh Ojo Una Dos Dos Tres Cuatro Cinco Me voy Ya está, ya está Le bajé cinco Por lo menos Que esos dos de salud que perdí No sean en balde Toma Sí, sí, sí Sirvió, sirvió No, aquí me acerqué demasiado A su escudo Toma Uno Dos Y fue casi tres No, me la jugué Pero Hay que aprender A que cada punto De salud que yo pierda Valga la pena Eso es jugar Demasiado Otra hija, eh En la madre ¡Ah! Otra vez me acerqué Demasiado con el escudo De repente Hablo como argentino No sé por qué Se me está pegando La forma de hablar Toma Es muy genial Este modo te va a enseñar Muchísimo, Makoto Sí Te va a enseñar Que no tenía que haber Comprado este DLC Es lo que me está enseñando De hecho No, la verdad El DLC está guapísimo, eh Hay que decir Pero el bicho este Se lo podían haber ahorrado El modo de juego este De los parries Se lo podían haber ahorrado Metido por No, pero si le di Le di Le di Le di Por favor Ahí tienes Es que hay veces Que sí lo puedo aprovechar Y hay veces que no Hay veces que te Parte la cara también A ver, estoy aquí Estoy aquí Venga, vení 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 todo por mí Pero con la cara Destapada, guacho Y si viene con la cara Destapada, eh Me la jugué Me la jugué ¿Cuánto le quité? Le quité bastante Le quité bastante Pero ya era Para que me lo hubiera pasado Gente Ya era para que me lo hubiera pasado Yo lo sé Tú lo sabes No, no me la juego Otra vez Venga, me la juego Ahora sí Me la estoy jugando ya más Me la estoy jugando ya más Porque me está tocando la moral Este burrito El burrito Sabanero Va camino De Belén Toma Es que Hay que tomárselo con calma, eh Este juego no es para Cardiacus Este juego no es como para Para ti, Makoto Sí, sí, sí Ese sí me iba a pegar Por eso me hice más para atrás Uy, ojo Toma dos Estoy ganándole Le estoy ganando El caballo caballero Ahora sí, eh El caballo caballero Venga, vení, guacho Vení Venía por mí Tú No, no, no Vení tú Ahí tiene uno Ahí tiene dos Seguimos con la vida Al tope Qué guapardo Le estoy ganando De una manera Que él ya nos esperaría De nosotros No, ese es un golpe fuerte Un golpe fuerte Toma, guacho Qué bonito Con las cuatro vidas, eh Estoy aprendiendo De verdad Estoy aprendiendo Oh, me lo parece Me lo parece, Makoto No, no, no Estamos aprendiendo Sí o sí Sí o sí Estamos aprendiendo Cómo ganarle No, no, no No me conviene 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 Me conviene Knockout Vete a tu cuarto Con cuatro vidas Chaval No me lo creo Es que aquí se demostró De verdad Mi poder El poder de Makoto Se ha revelado En Cuphead The Delicious Last Course Podría ser el título De este video No lo sé He demostrado El 1% De mis poderes Ante esta valerosa victoria Les otorgo Un baño de riquezas A ver Bañame de riquezas Dos monedas Y ahora váyanse Y ahora váyanse Bueno El rey Como que no está muy feliz De que le ganemos A sus caballeros Y peones Y todo, eh Porque primero Nos lanzó peones Ahora nos lanzó un caballo ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Una torre? No lo sé Pero fue muy bonito Vale Pues tengo tres monedas Es momento de gastármelas Y pues No sé si por aquí Dejar el video Porque ya hice Lo que tenía que hacer Ya Ahora ya me puedo ir Con la frente en alto Tengo tres monedas Creo que me alcanza Para algo Pero no estoy seguro Miren Por ejemplo Esta cosa Anillo de corazón Desvíos por PS Otorga un PS En tu primer Tercer Y sexto desvío Este Era Tal vez para el caballo Pero creo que si te pones esto No puedes ponerte la galleta ¿No? No tengo ni idea, eh Yo no voy a comprar estas cosas Creo Aunque me dan ganas Este cuesta cuatro Este cuesta cuatro Este cuesta cuatro Ah, las armas cuestan cuatro Y las armas buenas Creo que esta sería Otra arma nueva Convergencia Electrorayo Goodbye Venga Pues otra cosa Que quería hacer yo Eh Antes que pasarme el DLC Que ya me lo tendría Que haber pasado Porque bueno Tampoco es que sea Muy largo el DLC Según te lo puedes pasar En tres horas Si juegas Pues medianamente Bien el juego Yo ya llevo tres episodios Con este No llevo tres horas Obviamente Pero Ya llevo un rato, eh Ya llevo un rato A ver Algo que quería ver Isla uno Quería ver si me podía Regresar a la isla Y jugar con la Con la señora Esta Calis Porque si sí Esto va a estar muy guapo, eh A ver Miren Yo estoy aquí Ah, pero ya me había pasado La isla uno, ¿no? Me la vuelvo a pasar, cracks Eh Empezamos aquí Con lo fácil A ver Espérense Primero Tengo la galleta Y esto que es Reliquia rota Desconocido Una baratija Sencillita Y de origen desconocido No sé qué es, eh No sé qué es Reliquia rota Tendremos que averiguarlo Eh Me voy a poner Este disparo Que está muy guapo Y Eh Este Porque también es nuevo Ya está Normal A ver Este es el primer Jefe O segundo Jefe No debe de ser Muy difícil Y vamos a ver Si puedo jugar Con la señora Que ahora ya parece ser Que quieren que juguemos Solamente con la señora Calis Sí, miren Ya está Me transformo En la señora Esta Ah, pues Qué bonito Porque más aparte Tengo doble Doble de De todo Toma Oh, qué bonito Qué bonito Estoy aprendiendo a jugar Cuphead Toma Estoy aprendiendo a jugar Cuphead Y volvió a estar lenta La papa Toma A ver Papa Qué pasa contigo Te acabo de partir La cara Papa Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y ahora La cebolla Esta asquerosa Te voy a pegar Con esto Mira Uy Uy Igual y las La cebolla Nos llora Eh, me acerqué Demasiado a la cebolla Llorona A ver, cebolla De verdad Me estás llorando Aquí en la En la cara Aparte que tiene Uno de salud más Tiene uno de salud más La señora Esta Ah, esto me viene bien Contra este Tal vez Miren, miren, miren No, me viene mejor esto Toma Las zanahorias También se las carga ¿Te puedo esquivar? Y esquivo Y le disparo A toda la cara Bueno, ya está Y ahora con esto Era el Ah, no Mira, toma Está chetadísima Ah, qué bonito DLC Cuando Es para tu bien Qué bonito DLC La verdad Cuando es para mi bien Qué bonito DLC Carrera perfecta Me acaban de dar un logro ¿Por qué carrera perfecta? No lo sé Carriada perfecta Carriada perfecta A ver ¿Por qué perfecto? Bonificación de DPS 1.23 Ah, es que fue muy bueno, eh 5 de 6 No El 6 de 6 Si me hubiera llevado El El A más, ¿no? Da igual No hubo récord Me dice Qué bonito Nos pasamos el caballo En tiempo récord Creo yo, eh Creo que fue En tiempo récord Eh, y se vuelve a ir Y este señor No me da algo nuevo A ver, dame algo nuevo No, no me dice nada Aquí está el emporio De la tienda Aquí está el Este, esta cosa A ver ¿Y qué me dirá El, el abuelito este? A lo mejor El abuelo tiene algo Que decirnos Ahora con La señora Calis Miren Además aquí hay otra cosa Que como que Te puedes meter a otro barco ¿No? Miren Otro DLC Otro DLC ¿Está en curso? Tal vez, eh A ver El anciano Tetera Dime algo Ahora traigo A la señora Calis Seguramente El anciano Tetera Es amigo De la señora Calis ¿No? A ver Dime algo Señor No olviden juntar Todos esos contratos De almas, muchachos Es la única forma De librarse De servir a lo oscuro Ah A lo oscuro Aquí ya no le dicen El diablo Ahora ya no es el diablo Ahora es el oscuro Está bien Me gusta más el oscuro Que el diablo Vale Vale El oscuro El señor tenebroso Le vamos a llamar Le vamos a llamar Voldemort Bueno Pues yo creo que Hasta aquí el video Porque ya hice Lo que quería hacer Ya probé Que se puede jugar Con la señora Calis Quiero pasarme otro jefe Otro jefe Con la señora esta A ver La pelotita esta ¿No? La pelotita esta Y tengo Tengo un arma Que no me gusta Sinceramente Esta no me gusta mucho Voy a poner El disparo normal El lanzaguisantes Y podría poner esto Para ver que es Reliquia rota Una baratija A ver La baratija esta Si Vamos así Bueno Voy a ir con Cuphead ¿Por qué? Porque quiero Porque quiero probar La baratija esta A lo mejor Si me paso Este jefe Con la baratija Me da algo nuevo O se vuelve Super hardcore Les digo No es tan difícil Simplemente hay que Tener cuidadito Con que no te aplaste La pelotita Madre mía Los jefes Los primeros jefes Ya estos se me hacen Como si fueran nada Creo que ni siquiera Necesito esto Con el poder principal Con la baratija esta Aquí les hago El parre Aquí 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 Y ya está Toma Toma Este si le pega Porque está más gordo Toma Baño de leche Baño de leche Baño de leche A ver Toda 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 Eso sonó muy mal Pero bueno Es que ya me lo estoy cargando Al bicho este Ahora viene el rip Este Esto más fácil Con esto Increíble Increíble Con las armas Del nuevo cuphead El juego se vuelve Extra Extraordinario A ver Decime que Decime que no Decime que esto es mucho más Mucho más bonito Y la baratija Para que sirve Todavía no lo se Todavía no lo se Gente Ahora vamos a ver Si me dio algo 1 con 20 1 con 20 5 de 6 Me llevo otra A Acabo de superar mi récord Nuevo récord Con cuphead Increíble Es que Creo que La verdad Nos sirvió Haber entrenado Con el caballo De repente Me volví Un super pro De cuphead Tal vez No lo se Entrené Mucho con el caballo Adquirí El ultra instinto De cuphead No lo se Espero que les haya gustado Un montón Este video Ya saben Si les gusto Y si quieren Que siga trayendo Pues más videos De cuphead El nuevo DLC Primero creo que Quiero pasarme Los demás jefes Porque nos quedamos En la isla 1 Con esto creo que Me puedo pasar La isla 2 también Fácilmente Con lo que tengo Me faltan monedas Y cuando las tenga Voy a tener la otra arma Que también tiene pinta De que está chetadísima Así que Venga Para el siguiente Vamos a la otra isla Aunque tal vez Ustedes quieran Seguir viendo Lo del DLC Déjenmelo aquí abajo En los comentarios No lo se No lo se Ustedes Díganmelo Y pues ya veré Que hacer En próximos videos Así que bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao No lo se No lo se